hola que tal mis yolos mil gracias por acompañarme nuevamente en esta ventura pues que creen esta vez estamos en Cathedral Gorge y como pueden ver estoy fascinado este lugar lo he mirado por allí buscando lugares que visitar todo esto y está espectacular definitivamente que no me imaginaba la belleza que me voy a encontrar aquí y esto es súper rarísimo y pues esto la verdad no está hecho por el hombre está creado pues ahora sí que por la naturaleza a la verdad que no está muy retirado de lo que es Las Vegas es a como dos horas y 40 minutos de Las Vegas depende del punto donde vengan pueden ser un poco más cercas yo pues aquí voy caminando y pues ahí uno está muy angosto en los caminos y todo eso pero definitivamente que quiero caminar parece que hay una salida ahí pero la verdad me quepo porque tengo mi mochila aquí pero bueno pues como pueden ver esto está espectacular estoy fascinado con este lugar definitivamente que no sé y la verdad que no hay tanta gente no sé hoy es el día domingo y pues el clima está aunque está un poquito a un poco de aire y miren es raro rarísimo todo esto es lo que me fascina es todo el desierto porque miren las cosas que podemos encontrar parece ser como que es de un de un lodo pero ya está duro ya está seco esto como se formó está como derritido imagino que cuando llue pues esto se ha de suavizar y todo eso cuando llueve mucho porque parece que arrastra y escurre y todo eso pero wow definitivamente que estoy fascinado encantado con el celular pero pues ahí los voy a estar dejando el enlace de cómo se llama y todo este parque para que vengan aquí la entrada son 10 dólares te recomiendo que traigan en efectivo porque no hay máquinas para pagar y pues siempre hay que procurar con las tarifas eso porque son lugares así que pues no se van a disfrutar y todo eso porque cuando uno no paga es cuando cierran los lugares y ya no dejan entrar estos y también cuidar de verdad que hasta ahorita no he mirado que la gente haya maltratado esto pero bueno pues voy a seguir aquí caminando para mostrarles y entrar por otro lugar porque no puede caminar por ahí wow mis yolos y lo mejor de todo esto pues miren como pueden ver ahí está el estacionamiento la caseta no hay caseta el lugar donde se paga aquí pues pueden caminar lo que es a lo largo están las entraditas de las como se dice praderas si se puede decir así pues caminan y entran y como les digo si tienen claustrofobia es un poquito medio porque de repente te da como que la sensación de que esto se puede caer porque parece que es como que muy frágil pero en realidad pues como les digo está duro miren un poquito es lodo si se deshace tiene tendría que haber así que pues un movimiento en la tierra fuerte para que se cayera todo esto pero miren pues va uno entrando en lo que es así como las las aberturas todo hay mucho aquí a lo largo hay unas que son más amplias más angostas y todo eso pero miren como voy a entrar a esta wow definitivamente como hasta los caminitos se han formado porque esto no está hecho por el hombre me imagino que pues estas aberturas las hizo el agua como ven esto es como lo cuando se escurre agua y todo eso de lodo y pues son parecidas porque pues es el mismo consistencia de tierra y todo y para llegan a un final miren como este llegó a un final aquí y miren para arriba wow definitivamente estoy súper sorprendido con este lugar pues había mirado otro tipo de piedras otras formaciones todo eso pero nunca algo que pudieras entrar así voy a seguir explorando a ver si encontramos algo un poquito que sean más largas esta es un poquito corta ya ve que está visitado otra que está al lado que está un poquito más larga pero ahí está muy angosto muy cerrado entonces decidí buscar vez encontraba esta prensa no tiene mucho para caminar y pues antes de que se me olvide también quiero mandar un saludote especial a mi hermosa hermana laura y a mi bella sobrina abril fernanda estamborilla michoacán hermosas mil gracias por comentar apoyarme y todo eso y pues a todos mis suscriptores saben que las quiero como siempre mil gracias por su apoyo como se formó esto esto que siempre me quedo yo fascinado con la belleza del desierto pues todas estas cosas que se pueden encontrar diferentes formas de las montañas de texturas y todo eso no me puedo imaginar como haber sido hace millones de años todo esto soltando acá lo que es la parte de arriba y en cierta forma da la impresión de que te puedes hundir porque miren ahí se encuentra otro otro pozo ahí y pues esto es como les digo es como como un tipo de lodo de barro wow esto está ahora sí que no les recomiendo estar por acá arriba estas gritas o estos pozos y pues está haciendo mucho aire por acá voy a bajar ahí estaba otro pozo parece ser que aquí hay una cueva vamos a entrar a explorar aquí un poquito de este lado qué bien las personas que están por aquí caminando wow esto está muy fácil pero salieron de aquí ellos miren se tienen que subir ahí a ver qué tal está ahí wow esto es una locura miren que acabo de encontrar aquí mis yolo si pues también aquí antes de llegar pues hay unos pueblitos que están muy bonitos muy pintorescos ahí donde pueden parar puedes echar gasolina a comprar algo de comer a la tienda si quieren comprar algunas colosinas algunos snacks todo eso para venir aquí a este lugar pero miren estoy entrando aquí miren que belleza espectacular wow ya hay agua miren ahí como se mira todo eso está de locura este lugar la verdad estoy impresionado con este lugar no dejo de decir wow definitivamente porque es la palabra correcta para este lugar es que otro corredizo de agua está genial todo y me les digo que aunque está un poco intimidante esto a mí la verdad que se me tocaría quedarme aquí una noche no solo con alguien pues la verdad sí tengo miedo a muchas cosas pero pues que les puedo decir que es algo que a veces uno quiere hacer son experiencias de la vida quiero uno experimentar todo eso conocer aprender y pues ahora sí aunque siga un poquito duro es lo único que nos vamos a llevar estos aventuras y recuerdos que hacemos uno en estos lugares son un poquito angostos las calles los caminos pero en cierta forma te ayuda para sujetarte todo eso ya mira que belleza salgo de acá wow wow esto todo el mundo pareciera que termina en Marte en otro planeta la verdad no sé cómo está ya pero pareciera la verdad que me da espectacular efectivamente se lo recomiendo a los que les gustan las aventuras pues tener mucho cuidado tener precauciones y todo eso pero pues todo bien bueno mis jobos mil gracias por haberme acompañado en esta aventura espero que les haya gustado el video no se les olvida de like comentar y compartir el video con sus familias y amigos para que vengan a conocer este espectacular lugar y pues ya saben que los quiero mucho no se les olviden suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y ponemos hasta la próxima hasta la vista babies chau